Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Somos 47 personas en este momento, la verdad una asistencia extraordinaria para una reunión de este tipo. Quería destacar primero que la unidad de coordinación, en la unidad de coordinación participamos en la modalidad virtual de varias actividades relacionadas con representaciones que tenemos en distintos organismos internacionales. Así como nosotros nos adaptamos a través de la forma virtual a este tipo de trabajo, también lo están haciendo los organismos internacionales. A fines de marzo presentamos el nuevo plan de trabajo anual como coordinadores que fuimos ratificados de la unidad temática de planeamiento estratégico y áreas metropolitanas en la red de Mercos ciudades, adaptándonos a toda esta situación derivada de la pandemia y estableciendo una fecha para primera actividad que vamos a desarrollar desde la unidad temática para el mes de septiembre. También en nuestro rol de coordinadores de la red territorial CONOSUR del CIDEU, fuimos invitados a formar parte del grupo de trabajo para el abordaje integral del COVID, organizado por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, y en dos oportunidades participamos tratando los temas, impacto de género y respuesta local en el abordaje integral del COVID-19 y el modelo de gestión de crisis derivado de la pandemia. En ambas reuniones participaron más de 50 ciudades de Iberoamérica, con una participación realmente destacada de todas. Además, en la unidad de coordinación participamos en la sesión de temática virtual sobre acciones para la respuesta inmediata y el impulso de la generación de empleo y de la actividad económica local sostenible desde los gobiernos locales, organizada por CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. En este caso nos escucharon más de 250 ciudades del mundo, la verdad, en un webinar muy importante y con mucha significación, mucha significatividad. Se desarrollaron durante este mes las reuniones de dimensiones y grupos de trabajo, realmente con una participación muy importante y con un compromiso muy fuerte de las organizaciones. Nosotros cumplimos con el envío en la legislatura de los proyectos de ley que teníamos previsto y por último diseñamos, en acuerdo con las organizaciones, una ficha de presentación de proyectos que fue tratada en la reunión de relatores, coordinadores y autoridades del COPE, donde se incluyeron las observaciones que habíamos obtenido en ese momento y a partir de este momento, cada vez que se presenten los proyectos por mesa de entrada, van a ir adjunta a estas fichas que nos permitirá tener una guía de trabajo del proyecto en la medida en que va llegando a cada una de las dimensiones. Enviamos también a todas las organizaciones de la sociedad civil, integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico, un cuestionario que se llama Diálogo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Marco del COVID-19, los escenarios post-pandemia. Es un cuestionario que tiene como objeto indagar sobre el impacto socioeconómico que tendrá esta crisis en la Ciudad de Buenos Aires porque debemos replantear el escenario apuesta del Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y Innovación Social Buenos Aires 2035. Las bases que utilizamos para hacer, para construir este plan estratégico han cambiado inespectiblemente y esto nos obliga a hacer un análisis, un reanálisis de todo esto. Y la idea es arrancar a partir de este cuestionario que ya empezaron a contestar muchas de las organizaciones del COPE. El viernes 8 de mayo realizamos, y la verdad que con una experiencia tremendamente exitosa, una capacitación virtual sobre la ley de plusvalía y el funcionamiento de la ley de plusvalía actual. La misma fue coorganizada por el Colegio Profesional Inmobiliario y por la unidad de coordinación. Participó en este caso el Secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, el licenciado Gustavo Mosto, consejero del COPUA y del Consejo de Plan Urbano Ambiental, el licenciado Alfonso Croto, que es el coordinador de proyectos especiales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y por supuesto el arquitecto Guillermo Tella, el director ejecutivo del COPE y también consejero del COPUA. Entre la plataforma Zoom y el sistema YouTube que utilizaron ellos, en el pico máximo tuvimos más de 200 corredores inmobiliarios que estuvieron participando activamente, realizando preguntas de manera directa a través de Zoom o vía chat a través de YouTube. La verdad que fue una muy buena experiencia, fueron casi dos horas y media de reunión donde se sacaron muchas conclusiones muy positivas sobre un tema que es conflictivo y lo que vamos a tratar de buscar es organizar con otras organizaciones del COPE sistemas de reuniones similares sobre temáticas distintas, con distintas áreas de gobierno, para ir aprovechando este tiempo que tenemos de preparación para lo que va a venir post-pandemia, cuando termine todo este confinamiento. Quería comentarles también que la unidad de coordinación, además de realizar las tareas de asistencia al Consejo de Planeamiento Estratégico y estas tareas internacionales, con nuestro personal nos estamos abocando a colaborar con la parte operativa de los hoteles que se están contratando para poder albergar a las personas de COVID-19, los distintos repatriados que siguen llegando. Ustedes saben que llegan dos o tres aviones por día y todos los porteños pasan primero por una cuarentena en los hoteles antes de ser integrados a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos también gente nuestra trabajando en los vacunatorios de la tercera edad y a partir de este lunes hemos sacado también 20 equipos de dos personas en distintos turnos para participar de la concientización en la vía pública para el mantenimiento de distancia, uso de barbijos, etcétera, colaborando en esta campaña de concientización que está organizando el gobierno. Más de 1.800 empleados administrativos han sido redireccionados a participar en estas actividades para poder, porque son actividades que no estaban previstas dentro de los organigramas, son cosas totalmente nuevas y todos estamos asumiendo con responsabilidad el hecho de colaborar en estas iniciativas de gobierno. Quería también avisarles que, por último, que JAM se encuentra abierta la inscripción a una nueva convocatoria de la décima edición del curso de estrategas urbanos. Se va a llamar un modelo de gestión innovadora junto a las organizaciones de la sociedad civil. Queremos profundizar este concepto de hermanamiento entre la gestión de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom. El mismo se desarrollará los días 16, 23, 30 de junio y 7 de julio de 14, 30 y 16, 30 horas. Hemos logrado la homologación de este sistema por parte del Instituto de la Carrera, lo cual también va a dar puntaje a los empleados del gobierno de la ciudad que lo realicen a través de la plataforma Zoom. Es el primero que se autoriza por fuera de la plataforma que posee el Instituto de la Carrera, pero por las características que tiene este curso y el volumen en cuanto a cantidad de participantes, no podíamos utilizar la plataforma del Instituto de la Carrera y terminaron homologándonos el sistema Zoom para poder llevarlo adelante. Bueno, con esto les comenté en este mes de pandemia que es lo que hemos estado realizando. Muchísimas gracias.